Con la presencia del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías, y la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Gladys Martínez Verdecia, acontecieron en Artemisa las actividades de la segunda jornada de preparación para la defensa. En la zona de defensa de Río Hondo, en San Cristóbal, apreciaron un ejercicio táctico y la preparación de las brigadas de producción y defensa del territorio y otras acciones de adiestramiento. La provincia de Artemisa desarrolló ejercicios tácticos y actividades prácticas con formaciones especiales y otras estructuras, con la participación activa de la población en cada uno de los 11 municipios. La segunda y última jornada de los Días Nacionales de la Defensa concluyó en Camagüey con la realización de ejercicios prácticos y la participación activa de las tropas y la población. El General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro de la FARC y jefe de la Región Estratégica Oriental, acompañado del presidente y la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, comprobó los elevados niveles de preparación de las fuerzas y medios que integran el dispositivo defensivo territorial. Un pelotón de las milicias de tropas territoriales y brigadas de producción y defensa impidieron la entrada del enemigo a la ciudad de Holguín. La emboscada se integró a las acciones que demostraron la preparación del pueblo para enfrentar una agresión armada. Clases combinadas elevaron la capacidad de respuesta de todos los elementos del dispositivo defensivo territorial en la provincia. El jefe de la Jefatura Logística de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de división Elfrey Pérez Saldívar, se unió a los solguineros. Le acompañó el Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidente Ernesto Santiago Esteban Velázquez. Un ejercicio de rescate y evacuación puso a salvo a personas afectadas por un supuesto ataque aéreo limitado en la zona de defensa de Pueblo Nuevo de la ciudad cabecera. Prácticas similares se extendieron cuando la recepción y clasificación de heridos entrenó al personal de la salud en varias instituciones. De S. Holguín Bernardo Cabrera y Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.